Música No fue suficiente lanzar la boca Busque no llamarte, olvidar tu amor No fue suficiente tomar la boca Busque no llamarte, guardar tu amor Aunque te siento dejado olvidarte Y llorándote el resto de mi vida Ni tomiéndome besos de amantes Ni tomándome toda mi cantidad Y llorándote el resto de mi vida Y llorándote el resto de mi vida Vuelvo a recordarte Y vuelvo a recordarte Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque te siento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome besos de amantes Ni tomándome toda mi cantidad Y llorándote el resto de mi vida Güey güey, solving sus zonas Música No, no, no.